Fábio, ¿qué te pareció el debut del DAE? Sí, muy bueno, las chicas comprometiéndose con el equipo, tratando de sacar adelante lo que nosotros hemos pensado que es el campeonato y seguir para adelante con mucha garra, mucho esfuerzo y mucho esmero porque el DAE tiene que sí o sí salir campeón. Hemos visto nuevas figuras en tu equipo, como Fiorella, el marketing. Sí, hemos fusionado el área del DAE también con marketing, está Fiorellita y está también Vero, dos chicas que se han acoplado al equipo también dentro de nosotros y también que es Andrita, de imagen, que ahorita también ya estamos por entrar al segundo partido. Y Nelka, una docente del Ciencial de Comunicación también. ¿Qué pasó con Sandra? No la hemos visto en el primer tiempo. Sí, todavía lo que sucede es que hemos estado probando primero a la gente que estamos antiguos, ya el otro partido arrancamos con Sandra, como siempre. Protech, ¿lo vieron un equipo difícil? Mira, nosotros no tenemos ningún equipo que es menos que nosotros. Todos somos iguales, todos estamos por obtener un título, que es el ser campeones, pero nosotros no menospreciamos a ningún rival. Todos para nosotros son mejores y que gane el mejor.